Ya sabemos muchas cosas de la Copa América y su futuro cercano, pero ¿qué viene después de Brasil 2019? ¿Se realizará otra en 2020? ¿Cómo será? ¿Dónde se realizará? Y sobre todo, ¿quiénes participarán en esta nueva Copa? Que espera, de una vez por todas, organizar las cosas en este lado del mundo, donde las fechas y cantidad de torneos se han salido un poco de control. Así que quédate en este video y conoce las últimas novedades de la competición de selecciones más antigua del mundo. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. La idea de hacer una Copa América en 2020 cada vez va cogiendo más forma. Y si bien no hay nada confirmado y no hay que dar nada por sentado, las recientes declaraciones del presidente de la Conebol, Alejandro Domínguez, hacen suponer que es solo cuestión de tiempo para que se formalice esta idea. El dirigente afirmó públicamente que la Confederación Sudamericana le solicitó a la FIFA que desde el 2020 la Copa América se lleve a cabo en años pares. Por lo que la última edición de este torneo que se regresaría en año impar sería la de Brasil 2019. Una más de las numerosas modificaciones que viene haciendo la Conebol en los últimos años. Ah, otro de mis imprevisibles cambios. Y es que parece que el éxito de la Copa América Centenario en 2016 terminó de convencer a los dirigentes de la región para llevar a cabo estas modificaciones. Pues el mismo Domínguez afirmó que aquella experiencia fue muy positiva. ¿Y cómo no iba a hacerlo si se dice que tanto la Conebol como la CONCACAF se embolsaron 2,2 millones de dólares por aquel torneo? Entonces por lo menos por el lado económico que casi siempre es lo más determinante hace entrever que de nuevo el continente americano se reunirá otra vez en un megaevento en 2020. Decisión que naturalmente haría cambiar la fecha de la Copa América de Ecuador 2023. Inicialmente estipulada para llevarse a cabo ese año. Pero con estos cambios ahora se realizaría en 2024. Todas estas informaciones no han hecho más que disparar los rumores de acerca de dónde se realizaría esta copa. La mayoría de las voces apuntan a que de nuevo la organización de este torneo estaría a cargo de Estados Unidos. Y pues parece lo más lógico ya que además de la experiencia favorable del 2016 es un país que tiene los escenarios y la logística tan preparada que si le dicen que la Copa América se realizará mañana mismo no tendrían ningún problema en hacerla. Por otro lado parece difícil que a tan poco tiempo designen la organización a un país sudamericano. Además sería complejo para el continente realizar dos copas consecutivas si tomamos en cuenta que el de 2019 se realizará en Brasil. Así que lo más probable es que la copa vuelva a la tierra del tío Sam en 2020. Sin embargo uno que otro se atreve a decir que México también podría ser un potencial anfitrión para ese año. Pero es un rumor que por ahora es muy suave y como digo son apenas suposiciones y como siempre hay que esperar la confirmación oficial. Lo que sí parece más probable es que el formato sea parecido al de la Copa América Centenario 2016. Es decir que participarían los 10 equipos de Sudamérica más 6 de CONCACAF para completar las 16 elecciones. Y por lo tanto se disputaría bajo el sistema clásico de 4 grupos de 4 equipos con cuartos de final, semifinales y final. Pero habrá que esperar a ver qué dicen los que tienen la última palabra. Bueno como cierre hagamos un balance de las cosas buenas y malas que puede traer esta decisión. Empecemos por las cosas positivas. Primero y pues una de las principales razones para llevar a cabo este cambio será que el calendario de las competiciones internacionales se unificará. Entonces por ejemplo los clubes europeos pondrán menos trabas para que las estrellas sudamericanas se presenten con sus elecciones. Pues la Copa coincidirá con la fecha de la Eurocopa y si se quiere todos los jugadores tendrán el mismo desgaste ese año. Lo mismo con los jugadores de las elecciones de CONCACAF. Que por otro lado estos podrán ofrecer sus mejores equipos ya que esta Copa América no coincidirá con la Copa Oro. Lo que hace que por ejemplo México libre a sus mejores jugadores y no suceda lo que pasó en ediciones anteriores donde la tri mandó a su selección B. Lo que le quitaba nivel a la competencia y por lo tanto desembocaba en fracasos de la selección azteca. Ahora hablemos de los puntos negativos. Uno será que los jugadores de selección tendrán que presentarse con sus combinados nacionales en muchos casos por tercer año consecutivo. Lo que hace que sea un esfuerzo extra para varios futbolistas que luego de temporadas extensas tendrán que someterse a un mes más de gran desgaste físico y mental. Aunque si se cumplen los calendarios sería la última vez que suceda este tipo de fenómenos. Por otro lado la Copa al ser en años pares se cruzará con la eliminatoria lo que puede ser un problema para el calendario y la planificación de este torneo. Pues las elecciones tendrán que desviar su atención camino al mundial para enfocarse en esta competencia continental. Y hasta aquí este video sobre esta posible Copa América versión 2020. ¿Les agrada la idea? ¿Qué problemas y qué virtudes le ven a esta propuesta de Conmebol? Invitados a opinar y continuar aquí abajo la discusión. Yo por lo pronto me despido y será hasta la próxima. Como siempre aquí en su canal ¡Por la hora de Con! ¡Gracias! ¡Gracias!